muy buenas tardes noches a todos hoy vamos a ver unas noticiones que han salido que son tremendos y luego también en notición del miedo en notición del miedo bueno yo creo que si veis esta gráfica si ya sabéis porque la estoy poniendo si esto es una vela de osos significa que todo lo contrario perdón de toros significa que todo lo contrario sería una vela de osos y esto es el gráfico de bitcoin invertido con lo cual vamos a ver si nos tenemos que abrochar los cinturones o no o no comenzamos bueno pues os lo he puesto para que cuando os sintáis un poquito desolados diciendo hacia dónde vamos de dónde venimos qué puede pasar qué puede no pasar evidentemente el gráfico no está diciendo una cosa aquí pero estamos en cuatro horas vale de bitcoin contra el títer si viéramos esto diríamos uy esto es una banderita de toros pero bien también tenemos la posibilidad de venirnos aquí a la configuración a ver poner la escala normal ya coincide y bueno puede ser puede ser una banderita de osos y que hagamos un escalón a los 48 mil 50 este mínimo o esto de aquí más o menos esta zona de aquí es la que tenemos que ir viendo que podemos en una siguiente caída o que por otro lado hagamos una especie de varsinson y volvamos arriba pueden darse las dos circunstancias y yo estoy ahora mismo más en un 60 para abajo 40 para arriba pero primero vamos a ver unas noticias que creo que pueden condicionar mucho este comportamiento bien primero el congreso de eeuu aprobó la ley de innovación de activos de activos digitales para esclarecer la normativa sobre criptomonedas esto es muy bueno aunque mucha gente joder que pesados vamos a tal esto es muy bueno o sea todo lo que sea regulación es bueno para el mercado porque porque las grandes inversores lo que buscan es seguridad jurídica mientras no tengan esa seguridad esa regulación ostras y de realmente aunque ya hay mucho muchas herramientas y ya hay muchos proyectos en marcha que son realidades todavía hay mucho 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 que regular entonces bueno es muy bueno que que todo esto realmente ya se vaya se vaya cerrando porque está siendo muy muy largo está siendo eterno pero bueno es normal ante un mercado a tu mercado tan nuevo lo que dicen realmente es que este es el primer paso para abrir el diálogo entre nuestros reguladores y los participantes del mercado y avanzar y avanzar hacia la claridad necesaria esto es muy muy importante noticia noticia de calado luego tenemos otra vainas ha nombrado un nuevo jefe para la gran china esto es importante o sea que sabe vainas que no sabemos nosotros o sea si china hace poco ha dicho que bueno pues que me está estudiando que las criptomonedas bitcoin y demás yo decía el otro día que esa noticia no era como que diciendo tenemos que ser muy amigables con las criptomonedas si queremos venderle al mundo nuestro joan digital y esto es una realidad política pura y dura entonces ahora vainas nombra un nuevo jefe de momento parece que hay mucho más aperturismo del que había hasta ahora así que terence ten jefe de la gran china ya parece ser que es una realidad que se ha graduado en la universidad joan hong kong bla 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 es vamos en la pera limonera porque si no no creo que cz vaya a nombrarle y bueno pues ahí está ahí está mucho ojo porque que ya tengamos alguien tan importante sobre todo que vainas haya nombrado un nuevo jefe en la gran china es por algo algo y recordar que cuando a nosotros no nos cuadra algo es porque le cuadra a alguien entonces bueno es importante bien el precio de terium repunta frente a bitcoin y los traders anticipan un fuente un fuerte rally para el par et h btc bien es lo que yo os digo cuánto tiempo llevo diciendo y vuelvo a repetir lo tenemos por aquí este hp tc estamos a punto de llegar al siguiente escalón que teníamos marcado bueno es que no están las líneas vamos a poner las que le quita el ojo vale estamos nos queda nada muy poquito nosotros entramos el día 13 de marzo es decir hoy justo entramos aquí hicimos objetivo 1 14 por ciento objetivo 2 25 por ciento objetivo 3 44 por ciento es más si aquí sigue yo aquí voy a yo aquí vender a la mitad vale si sigue para arriba preparados lo que yo decía un rally de algo es tremendo y bitcoin se quedará un poquito relajado pero cuánto durará hay amigos qué pasa que cuando terium sale previo a bitcoin bitcoin sale después disparado y tenemos que ver también estamos en cuatro horas como tenemos una montañita dos montañitas va a hacer la tercera montañita cuando haga la cuarta montañita era un máximo y lo mismo después descansa es un gráfico muy parecido al que podemos ver en diario aquí tiquiti en bitcoin vamos a verlo aquí veis la montañita otra montañita más baja papapapa es muy similar es muy parecido con lo cual si es en cuatro horas va a ser en el cual espacio de tiempo más corto pero ahí está nosotros seguimos a lo nuestro está a puntito a puntito a puntito de llegar a nuestro objetivo que es el máximo anterior después seguramente tendrá una recaída y luego volverá otra vez a atacarlo y a pasar por encima sí señor sí señor la que llevamos desde el día 13 bueno esta es una de las grandes preguntas es decir esto esto no tiene multiplicador ni tiene nada esto es un trading normal de los de diario vale pero digo yo ahora mismo es un 40% 39 barras un mes y nueve días es decir no tienes paciencia y no puedes esperar un mes y nueve días para ganar un 40% de lo que sea si ha sido de 100 dólares ahora tiene 140 que eso no te lo da un banco en años por dios por dios bueno seguimos con las noticias porque si no bueno esto es algo que ya estábamos diciendo llevamos mucho tiempo diciendo que eso es un marcador muy importante y mucho ojito con vainas coin porque porque si a ver los etéreos que tengáis en hold yo hasta los cuatro mil pavos no lo pienso soltar pero si tened en cuenta que si etéreo se va a cuatro mil con la competencia que tiene con bnb bnb va a subir mucho muchísimo mucho muchísimo bien noticia muy importante noticia noticiosa el ejecutivo de amazon un ex ejecutivo de amazon se convertirá en nuevo director financiero del exchange de criptomonedas bitstamp el más antiguo al menos el que más tenemos ahí datos vale así que bueno es un veterano de tres años en amazon ex director financiero de barclays estuvo en barclays y ahora se ha estado tres años en amazon te imagino tendrá más inclusive más experiencia y bueno pues ha trabajado en la división de transporte de la unión europea de amazon en luxemburgo durante más de tres años director financiero de la empresa de servicios financieros barclays hasta 2008 bla 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 entonces bueno bitstamp y el resto de empresas ya cripto ya están empezando de verdad a incorporar a gente normal y corriente gente ejecutivos de toda la vida que tienen muchos contactos y que tienen pueden o sea esto no es solamente porque un tío sea válido sino porque un tío tiene contactos y tiene que extender los tentáculos de bits tampoco por todos lados no sólo bits tan valido por igual que ha pasado aquí bailan con con este ten estén pues seguro que hay muchos contactos por ahí que tiene y no solamente por la valía la valía su valía la valía en estos cargos son los contactos la vitamina c la vitamina c de contactos bien los gobiernos pueden detener a bitcoin cerrando la red de minería dice un ejecutivo de electric capital sí y no es decir es un poco esa noticia negra tal porque claro el apagón de china para las inspecciones y no sé qué que ha hecho bajar el 25 por ciento del hash rate esto se regularía es decir o ser me refiero que se regularía el hash rate si yo mañana empiezan a caer mineros tener por seguro que todos los ordenadores de mi casa van a empezar a regular a regular y ya os digo que tengo unos pocos y si tengo que volver a montar los rig de minería antiguo lo volveré a montar o sea bitcoin no 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 tiran la red ni para atrás puede que haya algún momento en el que baje un poco más por la razón que sea pero de ahí a decir una barbaridad que he visto yo por aquí bitcoin puede deber su existencia a la gracia de los gobiernos mundiales iba a decir una burrada bueno la voy a decir una polla de vez olla es decir estos estos no saben ni ni por dónde les viene precisamente los gobiernos han querido tirarlo vale parece que no vemos más atrás de dónde estamos ahora lo han estado intentando tirar machacar que era una estafa que era una pirámide que era los bancos todos como no han podido con él ahora resulta que no que bitcoin debe su existencia a la gracia de los gobiernos mundiales ya esto es es para meterles un juego y va a decir más burradas pero es que es que de verdad es que me indigna como pueden ser tan sinvergüenzas y luego que no se discuta o sea que luego hoy telegraf que ha estado claro ahora vive de las de la publicidad de quien vive no ya que no lo discuta venga hombre por favor por dios dice bitcoin podría ser realmente detenido por los gobiernos en realidad creo que podría serlo si piensas en el coste de atacar la red no es algo que los estados nación no pueden hacer una leche mira solamente por los pasos administrativos que tienen que hacer vamos ya habrían evolucionado para ser resistentes a cualquier ataque y esto es una realidad o sea estos viven en los mundos de yuppie ahora ahora van de de nojas que los eeuu han salvado al mundo y han salvado a bitcoin y gracias a eso los gobiernos del mundo que han sido todos tan generosos con las criptomonedas madre mía madre mía madre mía en fin es digamos esas noticias del miedo que intentan que intentan meterte le dice el consumo de energía de bitcoin 66 veces mayor que en 2015 hombre porque hay más mineros pero también y eso city group bueno otros 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 que es que para matarlos o sea tenéis que ver las noticias de city group de ante años anteriores sobre las criptomonedas y ellos siguen en su en su mundo cada comprando bitcoin por detrás vale o sea hay mucha más minería pero no es 60 es que esto no es verdad esto no es verdad al revés las granjas de minería y lo estamos viendo todos los días están yendo a sitios donde primero la energía sea más limpia y segundo energía sea más barata pero sobre todo están haciendo un esfuerzo para ir a un sitio donde la energía sea mucho más limpia y eso es una realidad que pasa que claro que como a china y compañía bueno aparte de que podríamos hablar lo entendido y que no les interesa absolutamente para nada del cambio climático ni a los cínicos de los noruegos ni a los cínicos de los alemanes ni a los sinvergüenza de los suecos y a los rusos ni mucho menos todavía porque porque tienen que controlar el paso del polo norte por ahí van a venir todas las mercancías en vez de tener que dar toda la vuelta si es que es que es de pura lógica lo único que van a seguir va a ser vendiendo o sea llega un país como noruega dice nosotros somos los más limpios del mundo en mi país no se puede consumir y con un coche un coche no sea eléctrico pero todo el petróleo lo vendo a los demás ya vamos ya está bien entonces bueno que ahora nos venga un imbécil de este tipo a decir esto pues ya es la que sería un puente hacia la producción de energía 100% renovable esto es esto esto es esto si es más la realidad de lo que está pasando no que nos vengan a decir de alguna forma a intentar meter miedo en que los gobiernos pueden detener bitcoin cerrando la red en fin éste la han dado éste no tiene un título de ejecutivo éste tiene una etiqueta de anís del mono vamos eso ya te lo digo yo pero bueno tienen que meter estas noticias tienen que intentar de vez en cuando meter miedo y aprovechando que encima visión está pues eso en este punto de reposo pues a ver si pillan un pellizquito es lo que es lo que buscan ni más ni menos pero bueno en fin a ver si tiene un sigue aquí podemos hacer el 0 45 yo tengo 0.045 tengo una venta al 50 por ciento jajaja ya veremos después lo que hacemos pero de momento esta la tengo ahí vamos a ver si después el mercado nos dice que tiene fuerza porque fijaros en diario que estamos llegando ya bastante arriba eso no quiere decir fijaros picotazo 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 las tres marías 1 2 y 3 pam 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 y la cuarta que fue un puñal o sea eso no quiere decir que el precio vaya a bajar por eso yo yo cojo yo aquí vendo la mitad pero si por lo que sea le da por hundirse pues oye yo te yo estoy más que contento con los beneficios así que esperamos ahí y paciencia eso es lo que manda sobre todo en estos periodos bien cómo está nuestro amigo el señor bitcoin poco 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 muy bajo de que de rayitas tenemos aquí vamos a ir a mí por ejemplo no aquí no hubiera dicho o a ver vamos a irnos aún ahora qué está pasando pues mira 29 de abril del 21 a las 21 horas bueno 20 de abril del 21 a las 21 horas pues de 56.300 a 55.500 ahora mismo 800 dólares arriba de 800 dólares abajo no ha pasado absolutamente nada nada de nada que ha habido momentos en que el volumen está bien sí pero no tiene no hay fuerza falta un poquito de fuerza falta un poquito de ganas o de interés vamos a verlo en cuatro horas veis fijarse en cuatro horas como ha ido poco a poco descendiendo a quien aquí se ve mejor el interés y bueno pues el precio de los máximos también ha ido descendiendo pero no es malo el volumen cuidado es decir no nos engañemos fijaros muy bien como vamos a verlo aquí lo vemos bastante bien vemos como todo este grupo de volumen es muy superior a todo este anterior vale incluso me atrevería decir que este hasta esta zona vale es más o menos similar lo tiene más bajón es decir aquí es más constante es decir desde aquí hasta aquí todo este tramo desde donde empezó de lo que fue casi prácticamente el soporte que creemos que nos vamos a comer en la siguiente baja el siguiente escalón que hagamos hasta aquí esta zona es un volumen muy superior quiere decir esto que a lo mejor cumplimos con este volumen y este volumen y empieza a subir podría ser podría ser por eso es así es una razón para pensar que a lo mejor en un momento dado nos damos la vuelta otra razón es que ha salido ethereum disparado primero y otras veces sabéis que muchas veces sale primero y después sale bitcoin vamos pero es que hoy ha salido hasta light coin o sea vamos a ver entonces en cuatro horas vamos a verlo en diario ahí la vela de diario de light coin después de haber caído como cayó o sea quien no se lo crea es increíble light coin subiendo uy por dios mira contra el dólar bueno contra el dólar es porque si bitcoin sube light coin sube contra el dólar esto es pero contra el bitcoin fijaros eh no está nada mal ya parece que empieza a despertar un poco la 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 bestia es nuestra plata digital entonces yo tengo veis a mí está esta esta zona de aquí esta resistencia que aquí vamos la tengo marca en azul pero vamos a dibujarle nuestro rectangulito porque es una zona bastante importante vale si la pasa y se apoya en ella pues podríamos empezar a pensar en esta siguiente resistencia que es muy muy importante vale porque son varios ciclos este ciclo toda esta zona tiene esta resistencia y su y toda la zona del completo incluida esta caída tiene esta resistencia entonces bueno eh si pasa de ahí podría ser muy podría volver a ponerse muy interesante light coin pero por otra parte estamos en diario vemos como hemos llegado ya a su zona amarilla pasamos a la verde la amarilla entonces tiene que descansar un poco fijaros como históricamente cuando llega a esta zona puede hacer varios latigazos y subir ahí un poco más pero no sé si consigue llegar y establecerse en esta zona vale entonces ya podríamos empezar a pensar eh yo empiezo a echarle un ojo a light coin vamos a ver en qué momento sería bueno hacer una entrada en light coin porque sí aunque sea una entrada de 15 días de dos días a veces una semana es que depende de cómo salga porque fijaros lo que lleva desde el día 31 o sea lo que lleva en este mes es tremendo uuuh ha estado hasta un 62% aproximadamente un poco más así que mmm ojo 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 a la sobre todo a las tops vale a las altcoin tops haciendo eso lo que es eso que está haciendo ehm Ethereum contra Bitcoin mmm cuidado vale bueno luego hemos visto mmm interesante vale el SP500 recuperando prácticamente lo perdido ayer cuidado pero Nueva York tagatapun y el Nasdaq en dudas vale el Nasdaq ha empezado muy bien por de hecho la incluso la apertura ha empezado a la alza pero mmm no sé a ver es un 0.32 tampoco que sea pero es que un 0.32 en un índice es es mucho vale es bastante y oye pues joder el IBEX ha subido un poquito con dudas pero ha subido un poquito de la hostia de ayer esto sí fue una torta casi un 3% pues oye ahí está pero yo creo que va a bajar más esto es una castaña esto no hay que la arregle esto es un desastre mmm que más tenemos por ahí pendientes bueno el DAX ha subido un poquito no sé ha cerrado ya a ver no sí claro ha cerrado estoy yo muy tonto pues no hace horas que ha cerrado pues bueno ha hecho una mechita voy intentando pero no sé no sé no yo hasta a ver mañana que pasa con el mercado está todo está todo como a la espera de algo y no sabemos de qué las altcoins que al principio por la mañana estaban un poco raras pero luego un poco bien luego un poco más a ver a ver si llega otra vez ahí bien bien la tenemos muy bien subiendo un 7% ya le tocaba ya era ahora cardano cero y pico bien bien en general vemos bastante verde así cosas algorand que había castigado esos tres días anteriores pues bueno hoy está intentando parar un poco esa sangre eh ¿qué más teníamos así? de las que sigamos perdonme con las altcoins porque yo prefiero ir un poquito más más rápido porque como no me las habéis pedido si me pedís una en comentarios perdón yo os lo analizo y si no recordar que el viernes a las 21.00 Pero estamos. Ah, por cierto, por cierto, voy a tener por aquí preparado para poneros una cosa. A ver si me deja esto, porque he hecho... Ta-ta-ta-ta-ta... Aceptar... A ver... ¡Ay, qué chiquitito! ¡Tachán! 92% completado. Miembros del canal en YouTube. ¡Guau! Con tres niveles. Tiene... A ver si me deja verlo por aquí. ¿Dónde está? Es que yo para esto soy un poquito desastre. Crypto Fan, Crypto Maniac, Crypto Mentor. ¡Guau, guau! Con sus insignias, sus emojis... Bueno, cosas de estas raras de YouTube y que a los chavales le molan mogollón, pero que nosotros no sabemos para qué van, en realidad. Pero bueno, al final lo importante es lo que se da. Es lo que se va a dar. Me vais a volver más loco todavía. Voy a dedicarle un poco más de tiempo, pero yo creo que vale la pena. Para mí es importante. Para mí es importante. Y yo creo que para mucha gente va a ser guay. A lo mejor para otros no tan guay porque cobran poquito y bueno, pues a lo mejor cobran menos, pero yo qué sé. Coti. Ah, qué pena, se ha desinflado. Esta mañana estaba como más... como un poquito más alegre y después de esta mecha... Bueno, a ver qué tal termina el día, a ver si termina un poco más arriba. Pero bueno, puede ser una declaración de intenciones, pero... A ver, una pena. A mí me gusta, me gusta Coti, ¿vale? Me gusta mucho. De hecho, lleva ya tiempo haciendo transacciones entre empresas y demás. Papapapá, papapá, papapá. Doge... No lo miro. Elf, que está ahí. Bueno. Enjin Coin. Bien, recuperando un poquito del retroceso. A ver, enjin, enjin. ¿Cómo deciros? ¿Dónde está? Fijaros dónde está. Y fijaros de dónde salió, ¿vale? ¿Veis los niveles de fuerza de mercado? Hay que estar. Yo no digo más. Para mí es una de las... De las buenas. Y eso, fijaros, que está en una zona de máximo, muy máximo. Aquí ha sufrido, pues como ha sufrido todo el mercado. Pero enjin Coin, yo creo que tiene mucho que decir. Mucho que decir. Y si ahora... Yo creo que es una de las altcoins que a lo mejor puede dar una sorpresa mayor de la que ya está dando. O sea, cuidado, porque es que desde la zona que teníamos de soporte marcada en el momento que lo rompió, ¿vale? Estamos hablando que ha llegado a máximos de un 317% y que en este momento está en un 191% aproximadamente. O sea... EOS para mí sigue siendo... Bueno, EOS. EOS. Si baja hasta a una zona más o menos de 900, entre 900 y 1000 satosis, pues puede ser una zona de compra para hacer algún trade así un poco rápido. Pero tampoco... Es que no me fío en un pelo de los chinos. Es la realidad. Ya lo he pasado tan... Bueno, gift to, pero esto que hace otra vez subiendo un 25,98% en un día. Yo esto no entiendo. Estas son las cosas que te desesperan. Pero bueno, puede ser que haya hecho un hombro, una cabeza y haya que abrir un hombro y haga pum. Y si hace pum, entonces a lo mejor me lo pienso y compro. Pero... Pero está entre su tramo alcista igual. Fijaros. Los que tengáis RSI y fijaros los niveles de fuerza. ¿Vale? Pego el cebollazo, bajo aquí, pego un gran cebollazo, abajo un poquito y lo mismo, pega otro. Así es que es... ¡Qué locura! ¡Qué locura! ICX es un 7%. Bien. Corea adora las criptomonedas y fijaros que la última vez que estuvo aquí, estuvo aquí abajo. La vez anterior estuvo aquí abajo. Entonces ha hecho un, dos, tres. Tenemos una, dos, tres, cuatro. Pues posiblemente nos quede otra que pueda ser bastante interesante. ICX, IOTA, un 1,80. Y lo que decíamos, consolidando en esa zona de resistencia. ¿Veis? como desde que llegó la fuerza ha ido bajando, pero se está manteniendo en la zona. Eso es lo que se trata, de que la fuerza baje, se mantenga en la zona, cargue el tirachinas para hacer ¡pum! para arriba. Y es así. Yo, a ver, yo lo explico como yo sé explicarlo. Ya sé que muchas veces soy un poco... Bueno, link. Bien. Muy cerca de la resistencia está haciendo esto, lo que decíamos. Ahora tiene que subir un poquito más con solidar aquí para intentar atacar esta línea de tendencia que llevaba de mínimos, que ha sido resistencia, a ver si llega hasta ahí. Sería, sería fantástico. Porque podríamos abrir un nuevo canal, fijaros, vamos a dejarlo ya dibujado, aquí. ¿Veis? Un canal un poquito menos vertical, un canal que va a ser paralelo y va a estar más por debajo, pero también puede hacer un giro, pero de momento yo es que link no sé dónde está su techo. No tengo ni idea de dónde está su techo. Si alguien me lo puede decir, que me lo ponga en comentarios. Mana, que después de lo que lleva subido, pues ha bajado solamente un 0,72, pues ole, ole, ole. Y ole. O sea, está por la, lo que decíamos, resistencia, si la pasa, ha consolidado por encima. Marca otra resistencia, la pasa, consolidado por encima. Ya está. Si es que se están comportando de una forma brutal, a pesar de los pesares y a pesar de la que se iba a hundir el mundo. Pues nada, pues esto sigue. Y con Bitcoin va a pasar igual, Cuidado. O sea, que nadie tenga la menor duda. O sea, pero ni la menor duda. Neblio bajando ahí un poquito, después de la subida de ayer. Nada, está consolidando por encima de la resistencia. La ha pasado, se ha apoyado en ella y tiene que consolidar. Está siendo el mercado tan claro, tan limpio. O sea, lo que pasa es que, claro, de repente, ahora vemos una bajada de 10.000 dólares y decimos, madre mía, pero es que no es tanto Bitcoin. Bueno, 10.000 dólares ya es un quiteo por ahí, pero, pero, claro, es que 3.000 dólares hace bien poco, era una burrada, era un 30%, o un 50%, y ahora es, es nada, Polimaz, ¿cómo va Polimaz? ¿Hace tiempo que no la veo? Uy, pues si la tengo marcada yo, desde, desde por aquí. A ver, mira, pues aquí nos ha marcado una nueva zona. A ver, que no la he puesto yo muy allá. Ahí, vale. Una zona de soporte, se está, se ha venido a apoyar en él y ha rebotado. Pues yo diría que por lo menos para una primera entrada sí está. Para una primera entrada. Y quizás luego comprar un poquito más abajo. Pues sí. Gua, 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 me gusta, me gusta. A ver, vamos a ajustarlo un poquito mejor. De inicio, vamos a ponerlo aquí. Aquí nos lo da clavado. 61,8. ¿Veis que muchas veces cuando hago Fibonacci los retrocesos donde se marcan los soportes 61,8 aproximadamente? Es tremendo. Es, o sea, eh, increíble, o sea, justo. Pues, poli, vale. Cada uno que coja el mensaje como quiera. Power Ledger. Power Ledger está, pues, similar. Power Ledger está similar. ¡Cutum! Bueno, QLC y QSP es que ya empiezan a tener todos un gráfico muy parecido. Muy, muy parecido. Todas, se lo veis. Fijaros la caída y fijaros dónde han caído. ¿Vale? Y cómo está este pequeño rojito. Este rojillo que tenemos ahí. ¿Veis? Exactamente igual. ¿Veis? Muy parecido. ¿Veis? Muy parecido. O sea, atentos al despegue. Qtum está en otra batalla completa de 20 diferente. Lleva, tiene que hacer esa corrección. Es normal, totalmente normal. Está en una zona de resistencia súper importante. Y, ¿veis? Esta que tenemos aquí es donde está apoyándose ahora mismo, que fue su resistencia. Ahora tiene que ir a por la siguiente que ha llegado, pero le ha faltado un poquitito de chicha. Entonces, bueno, más importante, lo ideal es que empiece a consolidar entre los 2.900 y los 3.500. en toda esa zona aquí. Pam, 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 pam. A ver qué tal. A ver si lo aguanta. Y si no, pues oye, si baja un poco, pues para comprar. Otra oportunidad. Si con tantas criptomonedas y con tantos días que tienen, tantas horas del mercado, son 24 horas, hay oportunidades cada día. Cada día. La paja hay que volverse loco buscándolas. Tita contra Bitcoin. Pues lo que decíamos, resistencia que haga el soporte consolidando por encima. Vamos, que se está consolidando. En el momento que haya un poco más de rango rojo aquí, si es que llega a verlo. Es que claro, es que no, es que, está yo, bueno, cada uno que eso, ya os digo, que cada uno coge el mensaje como crea que debe, en dólares lo está haciendo igual de bien. Perfecto. Es que, es de, está siendo de libro. Hasta que nos den un susto, ¿eh? Porque yo estoy de acuerdo en que nos van a dar un susto. Betchain ya está un poquito adelgastada, ¿vale? Está haciendo una banderita intentando a ver si hace otro, pero, hombre, cualquier caída a la zona de 384 podría ser una muy buena compra porque estoy seguro de que, aunque sea de una forma un poquito escalonada, aquí va, puede dar trades buenos y tener en cuenta que desde la zona de 384 hasta el cierre máximo es un 17-18% casi. Con lo cual, es muy buen trade. Yo, hay gente que desecha trades porque ve ahí cosas muy raras. Wipower, Wopper, 54%, o sea, brutal. No sé si hay alguna noticia, lo desconozco, pero, ya sabéis que yo, el Wipower, el Wopper, fijaros que el dibujo era igual que todas, ¿habéis visto? como está igual que todas, un poquito rojo por debajo, después de bajar un rojo, en RSI por debajo del 50% y el dibujo de la subida, la gran corrección. Pues fijaros el latigazo, pues este latigazo lo vamos a ver en muchísimas, en muchísimas. Walton Chain, esta es de otra liga, ¿vale? Walton Chain va de otra liga y va en su caminito, por un caminito oscuro, va caminando un bicho, XLM, sigue en su parque particular, pasó la resistencia que decíamos, ahora se ha apoyado más o menos en la zona, tiene que consolidar ahí, tiene que estar su tiempo, hacer un dibujo como este, pero aquí, un poquito más positivo para intentar, intentar atacar la resistencia que tiene, que tenemos marcada, y mira que a mí me gusta Stellar, de verdad que me gusta muchísimo, pero, tiene un enemigo muy potente, evidentemente, esto, es el mismo proyecto que Ripple, es exactamente el mismo, lo que pasa es que, uno adora los bancos y otro no, ya sabe dónde está uno y dónde está otro, fijaros que si tiramos esta línea de tendencia, veis que, empezamos aquí, soporta, 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 pierde, resistencia, resistencia, se pasa, todo es muy bonito, se pierde, resistencia, 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 se pierde, resistencia, resistencia, no olvidéis estos detalles, porque son importantes, fijaros que está, desde diciembre del 19, ojo, Monero, Monero que estaba en su carrera, hoy parece que se ha frenado un poquito, está con indecisión, pero claro, es que lleva mucho delgaste, o sea, fijaros que, en rangos históricos, ¿dónde está? está en su línea roja, lo que sería su línea roja, aquí estaría su línea amarilla, y más o menos, aquí estaría su línea verde, ¿vale? vamos a dibujarlas, porque ya que estamos, oye, tampoco nos cuesta nada, ya más que ya que, nos lo ha dado la oportunidad, de tener una línea roja, perfecta, ya sabes, sus líneas amarillas, y vamos a marcarle, más o menos, sus líneas verdes, vamos a ponerlas en su color, y así, ya las tenemos, para el futuro, margadas, a mí, bueno, me encanta, todo lo que sea privacidad, me gusta, y sé que de una forma o de otra, va, lo que decíamos del mercado negro, bueno, el mercado negro no, lo que es el dinero B, que pretenden deshacerse mucho de ello, fijaros también, una cosa muy importante, ¿vale? desde el 18, como el volumen, poco a poco, poco a poco, ha ido subiendo, y a pesar de que el valor está aquí, donde está, fijaros que hay más volumen, cada vez hay más volumen, y esto es una realidad, o sea, eso quiere decir que hay mucho intercambio, que se le va a mantener el precio controlado, pues sí, por aquello de la privacidad, por aquello del cinismo, ¿no? pero, bueno, vamos a poner aquí la roja, vamos a poner, en la parte negativa, aquí, tenemos, la zona amarilla, veis que no tiene por qué coincidir, el valor, de arriba con el de abajo, y aquí tenemos, más o menos, una zona, que va a ser la zona verde, ¿vale? entonces, sabemos que si llega aquí, como norma general, podemos entrar en cortos, ¿vale? igual que si llega aquí, como norma general, podemos entrar en cortos, ¿vale? a lo mejor, no a la primera, pero normalmente a la segunda, siempre hacen la boca de tiburón, que eso yo lo llamo, ¿vale? mira, fijaros que, veis que esto aquí hace un pico, y hace una boca de tiburón, tanto hacia un lado, como hacia el otro, pues, yo es lo que digo, el primero, no, la segunda es que toca, cortos, aquí, tres cuartas de lo mismo, la primera, no, la segunda, ya puedo entrar en cortos, y todavía, fijaros, que yo entraría en cortos aquí, y todavía sube, para luego caer, o sea que, te da una segunda oportunidad, compro aquí, compro aquí, o vendo en realidad, pero bueno, esto es otro, otro tipo de mercado, a mí me gusta Monero, yo lo sigo diciendo, y, ahora tendrá que bajar, más o menos, hasta esta zona, aquí, zona verde, y posiblemente, tengamos una oportunidad, todavía, yo creo que va a meter otro latigazo, el mundo quiere a Monero, el mundo necesita a Monero, y odia a Ripple, yo odio a Ripple, Zilica, pues, lo que dije desde el principio, esto está haciendo una forma, vamos a verlo aquí, ojo, está haciendo una especie de, subida curva, vale, entonces, cada vez que baja, y más o menos se apoya en esa zona, vale, a ver, yo me he separado aquí, pero es que no sé dibujar, y eso que tengo aquí, el lápiz, pero, lo utilizo para foto, para vídeo, pero, aquí no, a ver, vamos a probar, a ver, cómo dibujaría con el lápiz, yo creo que peor y todo, ah, no, tengo que darle al, bueno, no sé, paso, con el rato, que si no, os hago perder también el tiempo a vosotros, más o menos, en esta curva que está marcando, cada vez que hace un mínimo, hay que, hay que cogerla, veis que se está manteniendo siempre, del 50% hacia arriba, entonces, está continuamente marcando, quitando cuando ha dado algún sustito, marcando, nuevos máximos, y cuando, en el momento que salga, para hacer una de estas, pues se va a ir bastante arriba, se va a ir bastante arriba, así que bueno, ya hemos hecho el repaso completo, ZRX está igual, en su guerra particular, hasta que no pase esta zona, nasty de la plastic, pero puede, puede pasarla en cualquier momento, llegar a apoyarse, y salir a por otros máximos, que tiene ahí, y es bastante dinerito, que parece que no, pero, 22%, cuidado, 25% al máximo, así que, aprovecharlo, y bueno, pues aquí tenéis un análisis, un poquito extenso, de todo, no digo nada más, suscribiros, y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe, y que la paciencia,